Música Voy a grabar mi reacción que esto Me tiene loco, así que iniciemos Míralo, lo de la primera De Iron Man Realized I loved you I knew I said no more surprises But I was really hoping to pull off One last moment The world has changed Capital America, they feel something here None of us can go back All we can do is our best And sometimes the best that we can do Is to start over I saw all these people die I can tell everybody they're from here Some day And let us Even if there's a small chance We owe this To everyone who's not in the start to try I love it Whatever it takes 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 Oh, la Capitán Amor, miren. Me gusta este. ¡Diam! 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 No puedo con este high que tengo. La verdad, obviamente, todavía siguen sin mostrarnos gran cosa, porque los hermanos ruso se lo quieren guardar todo para el día del estreno y que nosotros nos prendamos, salga en nuestro fanboy interior, llores, emocione, grite, aplaude por esta película. Entonces, literal, no nos muestran muchas cosas, pero aún así las escenas que vemos están épicas, son geniales. Vemos a Capitán Amor, ahora sí, y a Carlos Danvers ahí convivir con los Vengadores. Vemos los trajes del Reino Cuántico que yo varias veces les dije en videos de información que eso iba a pasar, iban a viajar los Vengadores al Reino Cuántico y por ahí la teoría es de que van a viajar al pasado, obviamente, a contar las gemas o arreglar ciertas cosas de la historia para que Thanos no las tenga o obtener sus propias gemas. Este, entonces, la verdad está muy genial, muy, muy genial. Vemos, les digo, pocas escenas, pero la verdad eso me emocionó bastante y ya quiero que sea Abril para ver Avengers Endgame. Así que, bueno, ustedes díganme qué tal les pareció este segundo tráiler. Ya sé que no muestran muchas cosas, no muestran ni a Thanos, no muestran ni a Carlos Danvers en acción pateando a Thanos, pero bueno, ya poco a poco. Así que, nos estamos viendo, cuídense. Bye. Bye.